Cambiaron los habituales espacios y talleres por improvisados caballetes, pues el evento de Academia en la Montaña conecta a los jóvenes artistas con la naturaleza, una tradición que ya cumple 12 años. La idea inicialmente era como una participación de la escuela, como parte del estudio de ellos, de venir a pintar paisajes dentro de la naturaleza, pero eso fue cogiendo fuerza, fuimos viniendo todos los años, empezamos a participar aquí con los campesinos, empezamos a interactuar con ellos y ya todos los años se va haciendo más fuerte el evento con ellos. En esta ocasión se unen por vez primera participantes de las Academias de Villa Clara y San Alejandro de La Habana, encuentro que permite el intercambio de saberes y modos de hacer. El hecho de construir esas tres Academias, nosotros San Alejandro como Academia, nunca habíamos tenido la posibilidad de participar aquí arriba. De aquí nos llevamos, más que todo, riqueza visual, entre todos, compartimos con las dos Academias, Conce en Fuego y Villa Clara, entonces nos hemos nutrido de toda esa experiencia y bueno, trabajar en conjunto con ellos fue algo muy genial. Una vez que ya has venido aquí, te la pasas esperando volver a venir, porque es un encuentro entre Academias y te quedas con esa cosita de ellas y quiero volver, quiero estar entre esa comunidad. Y entonces llegas y es abrazo, es todo el mundo contándose cosas, hablando de cómo se viven las escuelas, eso es muy importante porque hoy en día las escuelas son instituciones como que muy cerradas y en el ámbito del arte es importante eso de salir, contar. El grabado se ve poco muchas veces en la ciudad, a ver, desgraciadamente es poco conocido, aunque tiene muchas técnicas, contamos con el taller de la gráfica de Cienfuegos y bueno, aquí en la Academia en la Montaña se les da su espacio, se traen ya lo básico para trabajar, las herramientas, el linoleo, que es la técnica de la linografía, es la técnica que se aplica aquí, y una prensa con la que imprimimos las impresiones. Y es que aquí crecen como artistas, pero también como personas, toda vez que la comunidad se convierte en protagonista. Hay alumnos aquí que no visitaban casi la comunidad, el campo, y han aprendido aquí millones de cosas del campo, de la agricultura, de las costumbres de los campesinos, de cosas que incluso no conocían ellos en la ciudad. Me encantaría regresar principalmente no por el tema del paisaje ni por pintar, sino por la experiencia que pasamos conviviendo con las personas del pueblo, con los niños, me encanta la experiencia con los niños, ellos se alegran mucho cuando nos ven y cuando les tratamos de enseñar todo lo que hacemos con nuestro arte. Es así que durante siete días la Academia en la Montaña logró captar en los lienzos, cartulinas y otros materiales la esencia de los campos cubanos. Alí en Armas Enríquez, Notisur.